Hola, qué tal, buenas tardes, estamos aquí en las fiestas de Hacienda de Guadalupe, un ambiente bonito, gente bonita, la gente pasándola toda, conviviendo. Patrocinador oficial de las fiestas de Hacienda de Guadalupe, ¡Viva México! Pues aquí nadie se la puede pasar mal, caballos, ambientito y un tequila Viva México. Nadie se la puede pasar mal. Sigan en tus entrevistas. ¿Qué tal Frankie? Aquí estamos en la Hacienda de Guadalupe, saludos a toda la gente. Es la cabalgata que se hace cada año el día 20 de noviembre, en memoria de la Revolución Mexicana. ¿Qué tal? Bueno pues a Frankie López aquí llegando a la Hacienda de Guadalupe de cada año. Vamos a ver qué rollo por aquí. Aquí hay buena gente borracha, aquí, mira Frankie. Mira, 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 vamos a ver, mira. ¿Qué traemos por acá? Por acá. Se lo están pasando por acá todos, a ver, a ver. Gracias Frankie, arriba Chalcontorreo, invita a toda la gente, las colmenas ya se fueron. ¿Ya, ya? ¿Ya todo bien? Todo bien. Vamos a ver aquí a todos. Un saludo para verles de la bicicleta. A ver, a ver, vamos. Bien, miren, un saludo a todos los arriagas de parte de los asos. Ya estás. ¿Cómo se lo están pasando por acá? De lujo, de la gente. Lo mejor que nos pueda pasar es esto. Bueno, pues me invitaron a comer. Qué buena estuvo la comidita. Ahí les voy a enseñar una fotito. Miren nomás la comidita por acá. A ver, ¿de qué rancho da? El caracol. ¿El caracol? Ah, miren, para que se vengan para el otro año. Este año ya valió, pero para el otro. Para el otro, a ver si no hay nada. Y aclarando, la razón que no se ve mucha gente esta vez, porque andaban unas abejas y hicieron que toda la gente se fuera de aquí. Aquí estamos con Asunción Sainz. Los tres portrillos de Vicente Fernández. ¿Pero asunción, cómo te la estás pasando por acá? Pues una chulada. Una chulada, la verdad. Es mi tierra. ¿Qué te puedo decir? Es un gusto, las cabalgatas, tú sabes, es una tradición en arandas, que ojalá jamás se pierda. Y la verdad, a gusto, con mi gente, gente linda, y una tradición de las más bonitas que puede haber. No hay mejor. No hay mejor. ¿Y para el otro año? A caballo. Y para el otro año, aquí los esperamos. Bendito sea Dios. Ah, mira nomás, quién anda por acá. ¿Cómo andas? Grande. Ahorita más o menos bien, ¿no? Les digo, son unas tradiciones muy chidas por acá. Que la gente se pone muy alegre. No hay problema con eso. Tequila, razors, ¿qué más queremos? Y los caballos, ¿sabes? ¿Cómo andamos? Bien. Perfecto, mira mamá. ¿Y los caballos qué? ¿A cerrar? Ya, ya, a cerrar. Aquí, a ver, un saludo. ¿Cómo se le están pasando? A ver, Robert, ¿cómo se le están pasando? Bien, bien a tu lugar. Y nomás no graben al de acá, eh, porque él no debe de aparecer. Anda un niño perdido, ahí anda el de blanco, ahí. A ver, ustedes, muchachos, ¿qué dicen? A ver, vengan, vengan. ¿Cómo se te hace ahorita aquí? ¿Cómo te lo estás pasando? Ah, mucho, muy bien. Muy excelente día. Igual también aquí, este, el paseo súper, súper bien. Ahí está. Y ahora di, thank you. Thank you. El rodeo por acá. Perfectamente, bien que se le va llegando. Ay, señores. ¡Adiós! ¡Arriba, chavos! ¿Cómo anda todo? Muy bien. ¿Sí? ¿Tú mucho este año o qué? Claro que sí. Y muy a gusto aquí en Hacienda de Guadalupe, en un evento que realimenta la tradición de los altos. La cabalgata, el caripeo, la vida alegre en el campo. De veras, soy muy feliz. Es un evento que de alguna manera nos identifica a los baratenses. Bueno, pues yo soy Frankie López, eso fue todo en esta ocasión. Nos veremos para el otro año. Ok, Ramiro. Aquí nos vemos el otro año sin falta. ¡Arre! ¡Gracias!